Sochi Galvez se perfila como la candidata presidencial de la oposición en México. Tras ganar las encuestas públicas por teléfono y en viviendas, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, da su completo apoyo a Galvez para ser la candidata de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de México de 2024. Galvez consiguió un 57,5% frente al 42,2% de su rival, la propuesta por el PRI Beatriz Paredes. De esta forma, Galvez se posiciona como la preferida para representar al Frente Amplio, la coalición de la oposición, compuesta por el PRI, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Si se cumplen los pronósticos y Claudia Sheinbaum sale elegida como candidata del Movimiento Regeneración Nacional, partido del actual presidente, México podría vivir un duelo histórico, ya que sería la primera vez que dos mujeres protagonizan la contienda electoral.